Tras la muerte del hincha de la Unión Magdalena en hechos que aún son confusos y que son materia de investigación, las autoridades aseguran que están analizando esta situación para conocer detalles los responsables de estos hechos de intolerancia y fanatismo, que dejen Barraca Bermeja tres víctimas. A la Fiscalía los elementos materiales de prueba y evidencia física necesaria para que permitan dictar las medidas de aseguramiento en caso de que las haya y igualmente poder adelantar coordinadamente con ellos y nuestra Policía Judicial las investigaciones del caso. Tenemos un trabajo articulado con la Fiscalía, Policía Judicial de la SIJIN y personal de inteligencia. Estamos haciendo todos los esfuerzos y hacemos un llamado también a la comunidad para que nos aporten información puntual y de interés que nos permita avanzar en la investigación. Ante los partidos donde se enfrentarán equipos más grandes, el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el Coronel Falley Forero, dio a conocer que se reunirán con el Comité de Fútbol para buscar alternativas de seguridad para que estos encuentros se lleven en completa tranquilidad. Aquí vamos a hacer la coordinación con todas las autoridades, pues desde luego es un llamado a la ciudadanía para el buen comportamiento y una vez tengamos definidos los planes y para los próximos partidos lo que desarrollemos en la Comisión Técnica de Fútbol, en las mesas de fútbol, definimos las medidas de seguridad. Hicieron un llamado a la cordura y a la tolerancia para no empañar estos eventos que son para el entretenimiento de los habitantes del puerto petrolero.